...el equipo promotor, equipo promotor integrado por... ...simplemente un equipo promotor que tiene como misión lanzar y cenar el 24 de junio... Bueno, esta reunión que estamos haciendo con las televisoras comunitarias es parte del funcionamiento regular del Movimiento Nacional de Televisoras Comunitarias de Venezuela. En este caso estamos reunidos para discutir, para debatir, para proponer en torno a lo que es la señal de Alba TV, que es una señal que ya está al aire, una señal que depende del Movimiento Nacional de Televisoras y en general de los movimientos sociales. Estamos como en un proceso de crecer y de generar un canal público participativo. Entendemos que ya hay muchos canales públicos, o hay varios canales públicos, pero no tienen capaz que esta cualidad de ser participativos, ¿no? Que desde lo colectivo, desde las organizaciones se decida su línea editorial, lo que se va a producir, lo que se va a cubrir, su estética, etc. Entonces estamos un poquito como en ese debate. Hoy la idea es recoger elementos para ese proceso, ¿no? Cómo ampliamos y hacemos participativa una señal que ya tenemos y que ya está al aire. Estamos aquí en esta reunión con la red de televisoras comunitarias Alba TV, tratando de articular esfuerzos en la construcción de una estrategia única de televisoras comunitarias, de televisión comunitaria en general en Venezuela. Aquí estamos participando en esta reunión, distintas televisoras comunitarias del país, tratando de articular el esfuerzo y de alimentar con producción propia el espacio que tenemos en la televisión digital abierta, en el canal 2205, y tratando, por supuesto, de buscar estrategias comunes que permitan beneficiar a la televisión comunitaria en aras de apoyar a la revolución bolivariana. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la televisora TV Caricuado, de la parroquia Caricuado, en Caracas, en el encuentro nacional de televisora comunitaria y alternativa de Venezuela. Bueno, estamos emocionados con este encuentro, tenemos perspectivas, estamos avanzando, veo que el tiempo está dado para que las cosas se den. Yo le hago un llamado desde aquí, desde este espacio de TV Caricuado, a todos los muchachos, jóvenes, adultos que quieran formar un proyecto de televisora comunitaria o medio alternativo, ya sea digital o de prensa o radio, que se organicen con su colectivo, con su comunidad organizada y frente y movimiento para formar este medio alternativo. Y busco información en Conatel, por internet también hay información, es muy fácil, solo organizarse, están unidos y impulsar proyectos de la comuna, que son las únicas personas que dan la pauta de si ese proyecto va o no va en la comunidad. Bueno, yo estoy en Nueva Asparta hace seis años y siento que en la isla necesitan muchas personas que vengan de Caracas con un empuje, con una fuerza mayor de ganas de organizarse y de combatir la guerra mediática, la guerra comercial allá, la broma de precios es fuerte en el estado de Nueva Asparta, el comercio está dominado por los chinos y los árabes, entonces ellos manipulan mucho a los sectores que controlan el precio, entonces es fuerte la batalla allá, entonces el llamado es a todos los que quieran organizarse y hacer un vida con medios de nativo comunitario, hasta los grafiteros, los muralistas, para combatir esta guerra mediática y la guerra de cuarta generación que nos están combatiendo a todos, nos están haciendo daño y ellos tienen un mensaje suministro que afecta a toda la familia venezolana, a niños, niñas y adolescentes de nuestra República Dominicana de Venezuela. Bueno, como ya vimos entonces, todos nuestros equipos de diferentes estados del país activados, consecuentes, activos, realizando comunicación para todos y de la mejor manera participativa y protagónica, en donde el representante, el otro, el activo, es el ciudadano común de a pie y que está en sus sectores llevando información de sus comunidades para el mundo. Bueno, hasta acá esta emisión de su noticiero TV Caricuado, dedicado netamente al aspecto comunitario. Y bueno, nos vemos el día de mañana, Dios me diente, con información internacional para ver cómo está el acontecer mundial que también nos afecta directamente a nosotros en su jueves de entrevista. Nos vemos mañana. Chau, chau. 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 Chau.